Hola, hola mi gente bella. ¿Quieres conocer la industria de la locución en los Estados Unidos? No te pierdas el en vivo que tendremos mañana martes 13 de febrero a las 6 de la tarde hora Miami con Juan Carlos Hernández, productor, director, coaching. Nos vemos en Instagram y por mi canal de YouTube, Ariana López Voice. No te lo pierdas, 6 p.m. hora Miami. Chao, chao.